Despierta cua, despierta cua ya, suscríbete. Despierta cua, despierta cua ya. Oye chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Y mira a todos, comparte. Este programa es presentado por Karma Social Media. Umbrella Arts Foundation. Buenas tardes por la tarde. Yo soy Liu Santi Esteón y esto es Despierta Cuba. Y hoy, como cada jueves a las 3 de la tarde, estamos transmitiendo en vivo por mi página de Facebook, Liu Santi Esteón, y por mi canal de YouTube, Liu Santi Esteón. Denle like, suscribir, campanita, todo eso. Síganme en todas mis redes sociales. Que hoy vamos a estar hablando sobre muchas cosas de actualidad. Cosas que están pasando y que algunas se veían venir, otras no se veían venir. Otras no tanto. Vamos a estar conversando sobre el dólar que se ha disparado en Cuba, el precio. Vamos a estar hablando sobre ese secuestro que le hicieron a José Daniel Ferrer. Tengo las declaraciones que hizo contando lo sucedido. También vamos a hablar del Lenier Challenge y otro challenge que ha lanzado mi querido Alex Otaola, que se llama Yo Si Hablo de Política. Me encantó. Vamos a estar hablando sobre eso. Y vamos a estar hablando sobre más cosas. Ustedes saben, como siempre, estamos hablando de arte y cultura en Miami. También vamos a estar hablando de un grupo de teatro en Gavana. Y vamos a estar hablando también sobre redes sociales. Vamos a hablar de muchas cosas, así que usted comparta esta transmisión y quédese con nosotros durante los próximos minutos para que podamos juntos disfrutar de todo lo que ha pasado esta semana. Se dispara el dólar en Cuba, señores. Se dispara el dólar en Cuba y esto era algo que se veía venir. Porque por eso es que toparon los precios. Ellos pensaron que subir los salarios y topar los precios iba a resolver el problema. Obviamente no resuelve ningún problema. Si alguien pensó eso, pues es porque obviamente no sabe nada de economía. El dólar, pues se ha disparado su precio en Cuba. Ha llegado hasta 1,5 CUC por un dólar. Esto es todo en el mercado negro porque en el mercado ficticio de cada década, donde no hay dólares probablemente, o no lo suficientes para comprar, el dólar vale 97 centavos de CUC. Es una cosa que es imposible. Si estuviera realmente al cambio, puede llegar a valer 3,000 CUC un dólar. Porque el CUC realmente no vale nada. Entonces la gente en Cuba pasa que está tratando de comprar dólares. Y por eso es que le sube el precio. Porque la gente sabe que el CUC no vale nada. Y ahora con esos precios topados y con caseando los productos, el CUC, la gente está cambiando los CUCs que tiene. Porque con CUC no puedes comprar en Panamá. Con CUC no puedes comprar en Miami. ¿Verdad? Y probablemente las mulas que están llegando de Miami o de Panamá están pidiendo por sus productos CUC no. Dólares. Moneda verde. Moneda verde, moneda dura, porque no se sabe en qué momento aquello se va a caer. He sabido, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, de que hay personajes tan emblemáticos como José María Vitiér, que está vendiendo su casa en La Habana, su perra casa en La Habana, la está vendiendo probablemente porque se quiere ir. Luis Alberto García también ha hecho unas declaraciones hace poco diciendo que él está pensando seriamente de quedarse fuera de Cuba porque después de una exitosa carrera, como también la ha tenido José María Vitiér, pero en el caso de Luis Alberto ha sido increíblemente conocido en Cuba, ha hecho un montón de películas famosísimas en Cuba. O sea, ha sido un celebrity totalmente dentro de la isla y todavía no se ha podido comprar una casa, no se ha podido comprar un carro, no se ha podido comprar lo más mínimo que cualquier persona sin ser celebrity, limpiando un piso o un baño en Miami, se puede comprar. No es un lujo, no es nada, es algo básico que todo el mundo tiene. Bueno, los niveles de pobreza en Estados Unidos se miden, si usted gana menos de 25 mil dólares al año, eso es pobre, está considerado pobre. Entonces, estamos hablando de esa pobreza, ¿ok? Por tanto, cualquier persona pobre en los Estados Unidos tiene una casa y tiene un carro y tiene un celular y puede salir y sale los fines de semana a comer a algún sitio o a pasear o a un cine o algo y puede una vez al año o una vez cada dos años o cada tres años hacer un viaje de vacaciones, algo que en Cuba no se puede de ninguna manera. Y esto se está reflejando en el valor de la moneda cubana. El peso hace rato que perdió valor y el CUC ahora se está desplomando. Y todo esto es gracias a las medidas económicas del señor Canelo. Y yo quería, hablando del puesto a dedo, que ustedes me dieran sus ideas porque mi teoría es que no hay que ser económico ni hay que ser presidente, ni hay que ser dictador para arreglar la economía de un país. Mi teoría es que cualquier persona en su sano juicio que lleve la economía de una casa o que vea lo que ocurre en las economías de libre mercado, que son las únicas prósperas, hay que decirlo, no hay ninguna sola economía planificada en el mundo que sea próspera y que produzca riqueza. Bueno, para empezar, en Cuba la riqueza está prohibida, menos para los pastros, por supuesto, para ellos no. La única riqueza legal es la que ellos se roban. Lo de los demás, aunque sea trabajado ahí con honradez, no es legal ni es legítima ni está permitida. Está completamente prohibida. Además, puedes ir a la cárcel, te pueden robar todo, confiscar, digo, en fin. El caso es que yo quiero que ustedes, cuando vean este video, no importa si es en el live o después, cuando lo pongamos después, quiero que me dejen ustedes en los comentarios qué hay que hacer en Cuba para mejorar la economía. ¿Qué habría que hacer en Cuba para que el valor del dinero subiera? ¿Para que los salarios solitos, sin que sea por ley, suban? ¿Qué cambio económico usted cree que hay que hacer en Cuba? Voy a hacer un video después con los mejores comentarios y las mejores propuestas que me dejen en los comentarios del video. ¿Ok? Así que usted, si está viendo este video ahora mismo, déjeme su comentario. ¿Qué cree usted que hay que hacer en Cuba para mejorar la economía? Que voy a hacer un video después con los mejores comentarios. Ustedes saben que José Daniel Ferrer, el otro día, fue secuestrado dentro de su casa, él y un grupo de activistas con armas largas. Entraron a la habitación donde estaba su esposa, donde estaba su bebé de tres meses. Se robaron todo, hasta las sábanas se llevaron, las computadoras, teléfonos, televisor, todo se lo llevaron. Yo quiero que ustedes escuchen las declaraciones de José Daniel Ferrer después de ese arresto, para que nos enteremos qué fue exactamente lo que pasó y cuando lo recogen y se lo llevan, qué es lo que pasó también. Vamos a escucharlo para que el mundo sepa a qué se dedica el Partido Comunista de Cuba. Yo entré con armas largas, apuntando a la cabeza, apuntando con un arma larga, entraron apuntando, me lo dije, por supuesto que había que tirar a matar, que había que tirar al pecho, que no entendían ni el Raúl, ni el Camilo, ni el posto, ni ninguno de ellos. Y ahí empezó a gritarla bajo la tiranía, bajo la dictadura, me ponieron bien fuerte a la espalda, me sacaron en fogón y me llamó a micro 9 y llegué también gritando contra la tiranía, porque ese día jugándome, me bajaron del carro, de ropa trulla, me metieron para un cuarto de interrumpir el capital de Apil Quiñones Zapata. En un tono muy... me dejó claro que el salto contra mi casa y el robo de todo lo que de aquí se robaron era en respuesta a lo que yo publico en contra de Raúl de Canelli de Espósito, pero el secretario del Partido lo que han cambiado de Cuba constantemente, que desde arriba no están dispuestos a que yo siga publicándola. Se llevaron tres computadoras, mi computadora, la computadora de trabajo de Amel, y la computadora de Daniel, mi hijo, que nada tiene que ver con el trabajo de la oposición, con el regalo de su hermana. Sí. Se ganaron en la sede principal dos mesas, ocho sillas, porque están muy molestos, porque damos comida a ancianos con necesidad, con hambre y personas se enferman. Le damos recursos, personas que reímen, que están matando de hambre. Se llevaron el televisor de la sede del lado de la cocina, los dos pantallas planas. Se llevaron el televisor de la sede, se llevaron el televisor de mis hijos, comprado con el sudor de mi hija, Marta Beatriz, y que se usa solo para entretenimiento de mis hijos. Se llevaron, que es disco duro, se llevaron una cantidad de medicina bastante grande, porque dicen que esas medicinas son para hacer contra revolución. Se le dieron anelda. Es decir, yo le llamo el contra revolución a darle medicinas a los enfermos que no tienen medicamentos, que en los hospitales no se los dan y que en la farmacia no los hay. Don Paco ayuda a las personas y ellos se molestan porque ellos quieren al pueblo hambriento, enfermo, con necesidades, con problemas de todo tipo. Se llevaron los libros de medicina, los apuntes médicos, los equipos de médicos en el vaso, este tocopio, el primomanómetro, se llevaron inhaladores, porque dicen que ya no hay médicos y que no pueden ejercer la medicina con fines contra revolucionarios. Dar salud y atención a quienes la necesitan para ello es ser contra revolucionario. Se llevaron el equipo del Nautobar, se llevaron otros libros, se llevaron a cinco personas detenidas, además de a mí. Se llevaron tensiones eléctricas, arrancaron cables, han dejado esto aquí apenas cinco tensiones eléctricas, se llevaron a Roilán, Sara Ferrer, no se sabe dónde la tienen, se llevaron a Fernando González Ayer, no se sabe dónde la tienen, se llevaron a Yerdán y Chávez Rol, no se sabe dónde la tienen, se llevaron a Sandy y Ramírez Águila, no se sabe dónde la tienen, solo dejaron a Daniel y al vaquerito aquí en la casa, y a Nelva y al niño. se llevaron documentos, se llevaron impresos, se llevaron diversos materiales, hojas blancas, bolígrafos, se llevaron una impresora de la otra casa, se llevaron varias memorias, se llevaron un saco de arroz, hay un saco de arroz, y se llevaron otros alimentos, se llevaron un teléfono, aquí solo se trabajaba con un teléfono, hasta ahí por arriba, esto es un análisis, esto es un análisis por arriba, un análisis por arriba de todo lo que se robaron, los baratos y pavos y vulgares, el birro hecho de la tiranía. Díganme algo de eso, un troll que me diga algo de eso, se llevaron las medicinas, porque las medicinas que ellos tienen ahí, ellos son medicinas contrarrevolucionarias, le dijeron, las medicinas que reparten a los necesitados, cuando en Cuba no hay medicinas, en ninguna parte, ellos se las quitaron, se las robaron, les robaron los televisores, uno de ellos que no era de la oposición, sino de sus hijos, y además regalo de su hija, que vive aquí en Estados Unidos, para los hermanos pequeños, para los niños pequeños, los nietos, se lo llevaron. Las medicinas señores, y la comida que se llevaron, las mesas y las sillas, del comedor comunitario, que tiene José Daniel Ferrer en su casa, para dar de comer a la gente, que no tiene como comer, a los viejitos, a los discapacitados, el comedor social, que tiene José Daniel Ferrer en su casa, no se puede, el partido comunista, no te da de comer, pero el contrarrevolucionario, tampoco te puede dar de comer, te tienes que poner de hambre, porque ellos no se ocupan, y no dejan que nadie se ocupe tampoco, que maravilla, verdad, el estado maravilla, el socialismo salvaje, entonces, lo que vamos a hacer ahora, amigos, es por favor, compartan este video, si usted puede, póngase en contacto, con José Daniel Ferrer, en Facebook, o en Twitter, porque en Twitter, les molesta mucho, parece, lo que él está publicando, contra Canelo, el puesto a dedo, y contra Raúl, el dictador, pónganse en contacto, con José Daniel Ferrer, a través de Twitter, a través del canal de YouTube, que tiene los teléfonos, de la Unpacu, para que usted le haga una donación, de lo que usted pueda, de una laptop, de un teléfono, de un dinero para comida, o de comida misma, si puede, vamos a ayudar todos, a la Unión Patriótica de Cuba, porque juntos, somos invencibles, y si a ellos les molesta, lo que hace la Unión Patriótica de Cuba, y lo que hace Cuba decide, porque al final, nunca nos olvidemos, que José Daniel Ferrer, es coordinador nacional, de la Unión Patriótica de Cuba, y líder, de la campaña ciudadana, Cuba decide, entonces, como a ellos les molesta, todo eso, nosotros, vamos, a volcarnos, en la ayuda, para José Daniel Ferrer, y para la Unión Patriótica de Cuba, para que puedan, volver a tener impresora, volver a tener un teléfono, volver a tener, televisor, y sigan, y mesas y sillas, para que tengan, su comedor comunitario, para la gente necesitada, y vamos a enviarles medicinas, si podemos, para que puedan tener, puedan repartir, a los enfermos, que lo necesiten, porque en las farmacias de Cuba, no hay medicinas, a la esposa de José Daniel, que es médico, le dijeron, que como es contrarrevolucionaria, tampoco puede ejercer, se llevaron, se llevaron el, este top, esa cosa para el corazón, se llevaron el aparato de la presión, se llevaron medicamentos, se le llevaron todo, a ella también, es, es, para lo que han quedado, para lo que ha quedado, la revolución, de los humildes, y por los humildes, compañeros, cada vez lo compartan, para lo que ha quedado, la revolución, que se vendió, como la revolución democrática, que iba a volver, a hacer elecciones libres, que iba a volver a Cuba, a la constitución, de 1940, hemos quedado, para, acosar y robarle, a las personas, que hacen trabajo social, y comunitario, a las personas, que quieren el bien del cubano, y que defiende los derechos, de los cubanos, ah no, esas personas, esas personas, hay que robarles, eso es lo legal, lo justo, lo, lo revolucionario, lo, humanitario, esa es la revolución humanista, del señor Canelo, puesto a dedo, robarle, a las personas, que quieren ayudar, a los más necesitados, a los humildes, por los que se hizo, aquella revolución, supuestamente, pues bueno, quienes quieren ayudar, a los humildes, terminan presos, secuestrados, robados, esa es, Viva la revolución, muchas gracias, bueno, quiero pasar, a conversar, sobre, algo, que ha roto, las redes sociales, inexplicablemente, e inesperadamente, también, que, ha sido, un challenge, que se ha hecho, que se llama, el Lenier Challenge, porque, el Lenier, salió corriendo, el Lenier, es un cantante, para los que no están al tanto, es un cantante cubano, que vive en Miami, hace muchos años, pero que viaja continuamente, a Cuba, y no quiere molestar, al puesto de, ni a, PCST, ni a, Raúla, entonces, Lenier, pues, estuvo invitado, al programa, de los Pichibodis, salió corriendo, cuando, vio que los Pichibodis, estaban hablando de política, en la hermana, y le dio un ataque, cuando vio un policía, andole golpes a un cubano, en la pantalla de los Pichis, porque, al parecer, cuando te dicen, yo no quiero hablar de política, en realidad, lo que se refieren es, yo no quiero hablar, de los abusadores, yo no quiero hablar, yo no quiero defender, al pueblo cubano, yo no quiero hablar, de quienes, están, masacrando, al pueblo cubano, a golpes, en las calles, el otro día, por cierto, en Twitter, vi un video, de un arresto en vivo, a un muchacho, lo estaba transmitiendo, así, ya vamos, y hemos visto, un video, que se ha vuelto viral, de un abuso, policial, está en mi canal de YouTube, lo puse, en mi canal de YouTube, este video, me parece que era el que estaba poniendo, los Pichibodis, cuando el Inel llegó, y, él consideró, que él no iba a hablar de política, por poco le da un ataque, salió, se fue, entonces, han hecho un challenge, en el que, tú vas con tu teléfono, y le preguntas a alguien, no, déjame hacerte una pregunta de política, y la gente se va corriendo, ¿verdad? Y, al punto del descaro, ha llegado el señor Leniel, el Lenier, que, eh, ha hecho él mismo, el propio challenge, y se ha mandado a correrle, en el aeropuerto, porque a él le da mucha gracia, claro, esto es para salir, de la vergüenza, ¿no? Porque, ha quedado un ridículo, ha quedado, él, y todos los demás artistas, se lo van a pensar más, ahora, cuando vuelvan a decir, que yo no hablo de política, no le preguntes de política, y yo, desde aquí, invito a todas las personas, de los shows, y los, eh, programas, famosos, con muchos ratings, como es el de Otahola, por supuesto, Otahola lo hace, Otahola no hay que pedírselo, los pichis, por el propio calucho, Maca no, porque Maca no preguntó de política, pero, eh, cualquier persona, que a un artista le haga esto, lo invito a que lo diga públicamente, y que lo dejen en evidencia públicamente, porque al final, no es que no hablen de política, al final es que no les importa, el abuso contra el pueblo cubano, no les importa el abuso contra sus fans, no les importa el abuso contra esas personas, que lo han hecho, que le compran en los conciertos, las entradas, porque al final, en Cuba, ellos van a Cuba y todo eso, porque, hacen sus concierticos en Cuba, ¿verdad? y cobran su CEUCE en Cuba, y si no, graban sus videos, con los cubanos, y a esos cubanos que están allí, los abusan, entonces, los cubanos que estamos acá, en Estados Unidos, también nos abusan, con el pasaporte, que no nos dejan entrar, que si nos quitan las cosas en la aduana, o sea, es un abuso continuo, con todos los cubanos, da igual si estás dentro, o si estás fuera, y si estás fuera, pues también tienes tu familia adentro, que las están machacando, bueno, a ellos no les importa eso, eso es lo que quieren decir, cuando dicen, yo no hablo de política, eso es lo que quieren decir, a mí no me importa, que te machaquen, a mí no me importa, de hecho, te machacan, y yo sigo buscándome mi dinero, te machacan, y yo vivo de tu machaquez, yo vivo de abusarte, yo vivo de abusarte, es lo que están diciendo, estoy con tu abusador, porque a mí tu abusador me paga, porque a mí tu abusador, me deja entrar, me deja salir, me deja buscarme la plata, me deja, me hace promoción, me deja hacer un concierto, me deja grabar mi video, y por tanto, pues, yo apoyo a tu abusador, apoyo al dictador, cuando dicen, yo no hablo de política, lo que quieren decir es, yo soy comunista, porque en Cuba, si tienen que hablar, de la muerte a Fidel, hablan, si tienen que hacer un concierto, por el 26 de julio, lo hacen, y en el caso de Lenir, no lo había hecho hasta ahora, y pudo haberse sentado ahí, haber quedado como un rey, pero le dio tanto pánico, porque eso es otra cosa, y yo sé que mi querido, mi amor del alma, mi querido Otaola, está muy molesto con el challenge, un poco preocupado, como es normal, pero hay que verle otro sentido, otro ángulo que tiene, muy interesante, que es, la evidencia, pone en evidencia, el miedo que hay, el pánico que hay, porque, algunas personas, no hablan de política, porque son unos aprovechados, y unos oportunistas, como es el caso de los artistas, que lo son, son oportunistas, porque lo hacen, porque están a cambio de algo, que no es por gusto, ese es el precio, de la promoción, el precio del concierto, el precio de poder hacer un video click, al 5% de lo que costaría hacerlo en Miami, verdad, es un intercambio, están siendo comprados, y ellos están pagando, con su silencio, o con su apoyo directo, en algunos casos, peores casos, entonces, hay personas, que no son artistas, que no se benefician con nada, o que se benefician con muy poco, o que tienen, lo que tienen es pánico, estas personas, que es la mayoría, lo que tienen es pánico, miedo, de que le hagan daño a su familia, de que no los dejen ver a su familia enferma, o a sus hijos, que lo tienen en Cuba, verdad, entonces, lo que está denunciando, y queda en evidencia, es la dictadura, con ese challenge, queda en evidencia, que hay pánico, en lo que, en cualquier país del mundo, es normal, que tú salgas a la calle, con un micrófono, y te digo, oye, te puedo hacer una preguntita política, mira, que tú te piensas del presidente, que piensas del partido tal, o el partido más cual, y tú, ¿en qué partido estás? No, yo no estoy en ningún partido, a mí eso no me interesa, porque yo sé que, todos son iguales de corruptos, o, todo está muy bien, yo no tengo de qué preocuparme, todo el mundo habla de política, en el mundo entero, este fenómeno, solamente tú lo puedes ver, en dos lugares, en Corea del Norte, y en Cuba, porque ni en Venezuela, en Venezuela la gente, si habla de política, hasta por los codos, entonces eso es, ese challenge, es la prueba más, increíble que yo he visto, de que hay miedo, tanto el que se hace en Cuba, y además el que hace, el paquetero, también tiene su doble filo, porque, a la gente, toda la gente, que te dice, no, 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 what, qué, qué, o sea, lo que tiene es pánico, y además, ahí te das cuenta, que todo el que no quiera hablar de política, en Cuba, es al revés, que aquí en Miami, todo el artista, que en Miami te dice, yo no voy a hablar de política, es porque es comunista, y está, o no es comunista, pero apoya a los comunistas, que al final, es lo mismo, pero en Cuba, el que dice, yo no quiero hablar de política, es porque está contra los comunistas, entonces ahí te das cuenta, que todo el mundo, está contra los comunistas, porque el que es del PSC, o de la UJC, y está muy feliz, con la dictadura, pues se para ahí, a decir, vio a Fidel, y vio a la revolución, verdad, no tiene por qué no hablar de política, si va a hablar a favor del gobierno, gobierno, entonces, me encantó, me encantó, el challenge, que lanzó Alex Otaola, que es hashtag, yo si hablo de política, así que este video, cuando yo lo separe después, va a tener su hashtag, yo si hablo de política, Lenier, quedaste re mal, peor aún, haciendo tú mismo, el challenge, y a todos los artistas cubanos, les digo, que llegó, el momento, que tanto yo había pedido, en el 2014, cuando hicimos, el yo también exijo, una de mis peticiones, en el yo también exijo, fue, que se pusiera, en su justo sitio, me hizo, el bien y el mal, en Cuba, porque no podía ser, que los que hagamos el bien, hagamos presos, y los que hagan el mal, reciban beneficios, y esto, forma parte de eso, se acabó el party, ok Lenier, yo si hablo de política, hashtag, yo si hablo de política, y yo fui, y se lo puse Lenier, en sus redes ayer, cuando, o antier, cuando Alex Otavola, mandó, a hacer eso, así que a ustedes, los invito ahora, a que vayan a las redes, de Lenier, el cantante, yo no me acuerdo, ni como se llama, el apellido, y usted le pone, hashtag, yo si hablo de política, jajajaja, bravo por Alex, como siempre mi amor, te mando muchos besos, sabes que te amo, con todo mi corazón, jajajaja, gracias por existir, jajajaja, 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 bueno, hace tiempo, yo quería hablar, sobre redes sociales, en el programa, y, dar tips, sobre redes sociales, yo quería, realmente hacer, una serie de videos, para, enviarlos, a la oposición, en Cuba y ya ahora tenemos un patrocinador que es de redes sociales, que es Karma Social Media. Entonces vamos a aprovechar, vamos a matar varios pájaros de un tiro y vamos a hacer este segmento de redes sociales para dar tips y para hablar sobre algo que es tan importante hoy en día y que se ha vuelto una herramienta fundamental de marketing para cualquier tipo de negocio, organización, incluso a nivel personal es una herramienta tremenda de venta, de publicidad, también es una herramienta para llevar un mensaje muy lejos, para llevar una causa específica, una causa social, en fin, las redes se han convertido en una herramienta fundamental en la que todo el mundo puede utilizarlas y debería utilizarlas porque tienen un alcance increíble y es la democratización de la información, como tal, es la democracia real porque no importa si no tienes mucho dinero o si no eres dueño de una gran televisión, tu mensaje se puede volver viral y lo pueden ver millones de personas literalmente. Entonces, primero empecemos por qué se vuelve algo viral en las redes sociales. En las redes sociales algo se vuelve viral por una razón muy sencilla, tiene una emoción fuerte, provoca una emoción fuerte. Si usted quiere que un mensaje se vuelva viral, toda la gente lo comparta, mucha gente lo vea. Debe tener un grupo de, digamos, características. Pero la fundamental es que provoque una emoción fuerte. Da igual si no tiene mucha calidad la grabación o si no está hecho con una cámara tremenda y está hecho con un teléfono. Eso realmente no importa mucho. Lo que importa es que esté, que conecte con la gente. Que le haga sentir una emoción al espectador. Una emoción tan fuerte que el espectador tenga que compartirlo. Sienta la necesidad de compartirlo. Por ejemplo, si es cómico, por eso es que los cómicos también tienen tanta viralidad. Si es cómico, pues la gente quiere compartirlo con sus amigos para que se rían también junto con él, con lo que él se acaba de reír. Si es algo muy triste, pues también. Si es algo que es inspirador, pues también. La realidad es que mientras sea inspirador y mientras sea cómico, la gente lo comparte mucho. Cuando ya es triste, la gente lo puede compartir, pero no todo el mundo lo va a compartir. Cuando es un abuso, generalmente la gente lo comparte. Cuando conectas con la emoción, con el sentimiento del espectador, pues eso se vuelve viral. O por lo menos tiene todas las papeletas. Si encima tienes una grabación con calidad, un sonido con calidad, la imagen tiene calidad, pues aún más. Pero bueno, hemos visto grabaciones que no tienen mucha calidad, pero al ser tan emocionante, ya sea para bien o para mal, pues se comparte y se vuelve viral. Entonces, esa es la clave de la viralidad en redes sociales, en todas las redes sociales. Déjenme en sus comentarios qué quisieran saber sobre redes sociales. Yo tengo desde la oposición en Cuba que me han preguntado algunas cosas y yo he ido respondiéndolas, pero he quedado en hacer videos con instrucciones para que puedan utilizarlos para entrenar activistas y para gente que no es activista también. Entonces, vamos a hablar de lo que es la diferencia que hay entre un seguidor comprado, porque hay páginas que venden seguidores, y un seguidor que viene realmente porque le interesa su contenido. Esta diferencia va a marcarlo todo en una red social, porque sí, tú puedes dar la impresión de que mucha gente te sigue, pero de nada te sirven estos seguidores falsos comprados, porque son falsos. Entonces, cuando tú pones un contenido, lo que a ti te interesa es que te sigan personas que realmente quieren ver tu contenido. No importa que sean pocas, cien, doscientas o mil personas. No importa, mil personas son muy valiosas. Incluso a la hora de monetizar tu contenido, incluso a la hora de cobrarle a un sponsor. Porque si tú tienes mil personas, por ejemplo, que te ven en Miami, como que no es mi caso, en mi caso me ven muchas más personas. Tengo por lo menos a lo mejor hasta diez mil personas de los que me siguen en Facebook, que son de Miami. Pónganme de qué ciudad me están viendo para yo saber desde dónde más o menos me ven. Yo sé que en Facebook tengo muchos seguidores de Miami y en Instagram, sobre todo, todos mis seguidores casi son de Miami y en YouTube también. Entonces, por favor, escríbanme en los comentarios desde qué ciudad me están mirando para ver esto, porque es muy interesante. Y además, a los sponsors les interesa mucho ver desde qué ciudad están viendo, ¿no? Para ver si a ellos les interesa tu público o no. Entonces, el caso es que, por ejemplo, a Karma Social Media le interesan mi público de Miami. Pues si yo tengo mil personas que me ven en Miami, que no es el caso, son más, pero digamos, le interesa. Porque si esas mil personas, cien personas, se hacen sus clientes, pues Karma Social Media podría vivir el resto de su vida. ¿Entiendes? O si en un restaurante, en un restaurante se hacen clientes de esas mil personas que me ven, doscientas personas se les llena el restaurante, no. Se les abarrota, se les hace cola en la puerta. Entonces, no es tanto el interés de tener un millón de seguidores, sino de tener un millón de seguidores reales. Si tienes cien seguidores reales, valen más de un millón falsos. Porque realmente tu contenido no llega a nadie. Y además no se expande. Orgánicamente tendrías que pagar mucho dinero, ¿no? Para que realmente se mueva tu contenido. En fin, siempre un fan, un seguidor orgánico, un seguidor interesado, es mucho más valioso, es completamente, cien por ciento más valioso que un seguidor falso, que no vale para nada. Por eso yo no le aconsejo a nadie que compre seguidores. Ahora, lo que sí puedes hacer es hacer publicidad para llegar a personas reales que pueden ser potenciales clientes. Y para eso, yo sí te aconsejo que contrates los servicios de una persona que sepa, de una empresa que sepa hacer esto, porque hay gente que va a gastar tu dinero haciendo publicidad, y no vas a llegar a ninguna parte. Para eso, yo te recomiendo que contrates los servicios de Karma Social Media. Para estos días, un grupo de teatro cubano cumple cuatro años de fundado. El grupo de teatro Perséfone Teatro, que dirige el director Adonis Milán. Un joven artista cubano, promotor de Cuba Decide, que está en Cuba haciendo una labor de calidad, de arte de calidad. Por supuesto, al estar haciendo toda esta labor, al ser un gran artista y un gran cubano patriota, valiente, que enfrenta todos sus miedos y todo el acoso de la seguridad del Estado por la libertad de Cuba, y por su propia libertad, pues obviamente la policía política le está intentando hacer la vida un yogur. Yo soy un grupo del teatro, yo vengo del arte y trabajo con los jóvenes y con las gente tinta. No puedo ir contra el miedo que me producen ellos. No puedo ir contra la sensación de sentirme mal, de sentirme culpable. No puedo ir contra la sensación de que me torturen psicológicamente y de sentirme torturado. Pero tampoco puedo ir contra lo que yo sienta que es correcto. No puedo ir contra algo que yo quiero, como son mis amigos, como es Liliana, Oscar, Oscar, Omar, Boris. Yo no puedo ir contra esas grandes personas que no han hecho nada, que lo único que han hecho es ser inteligentes y tener la dignidad, porque hay muchos inteligentes que no tienen la dignidad de decir hasta aquí. Yo se lo decía a ellos, me decían, no, Gorky es un antisocial, Gorky es un gran ser humano, Gorky es una gran persona, Gorky lo considero mi amigo personal, es alguien que le agradezco enteramente que haya trabajado conmigo, sin yo tener cómo poder pagarle a un gran artista como es él. Todas estas personas me han ayudado, me han ayudado como persona, me han ayudado como artista, y yo siempre voy a estar en deuda con eso. Y ellos saben que yo sería incapaz de virarle la espalda por mí o a mis amigos. Yo voy a estar al lado de Liliana para lo que sea, voy a estar al lado de Mara para lo que sea, voy a estar al lado de Gorky para lo que sea, de Boris para lo que sea, de Oscar para lo que sea, porque yo sé que ellos no me van a dejar solo, como mismo yo no los voy a dejar solos a ellos. Que sepan que aquí nosotros lo apoyamos, y como podemos apoyarlo es yendo a su canal de YouTube a mirar allí las obras que está poniendo porque está censurado en Cuba, no lo dejan estar en ningún teatro y lo sacaron de la asociación Hermanos Saiz, por tanto vamos a apoyarlo porque sus obras de teatro, que además son magníficas, muy buenas, están siendo ahora colocadas en su canal de YouTube, Persephone Teatro. Así que se los recomiendo tremendamente, vamos a ver aquí el trailer. ¡Suscríbete al canal! Nuestras amigas de Umbrella Art Foundation nos traen como siempre el Miami Cultural en este boletín que para ver las direcciones, los horarios, todo lo necesario, la información necesaria para asistir a estos eventos, tienen que visitar la página de Facebook de Umbrella Art Foundation y leer allí todos los detalles en el boletín que sale cada jueves al mediodía. Y vamos a estar comenzando hoy con esta pieza hermosa de los carpinteros que se llama Huracán, una escultura en bronce que muestra una palma resistiéndose al viento furibundo de un huracán ya que estamos entrando en temporada ciclónica y puede que pronto Dorian llegue a Miami. Bueno, pues para el jueves, huernes, como se dice en Miami, me cuentan, pues hay una conferencia y una discusión con el fotógrafo Gary Monroe en Sweetwater. También podrán aprender a postularse para un cargo público, un cargo político en un taller que habrá en el Centro Cultural de Little IT y una fiesta doble, se llama Double Stable, con DJ Hopdams y Drag Performances en Wynwood. Wynwood, como siempre, con estas propuestas tan interesantes y transgresoras. Uno de los lugares más queridos de la ciudad de Miami, Ball & Chains, celebra este viernes su 84 aniversario con tres días de festival musical increíble hasta el domingo, primero de septiembre. Parece que va a estar buenísimo, no se lo pueden perder. También este viernes se puede descubrir un excelente lugar para pecar tomando helado, no sean mal pensados, en Edgewater. Y puedes viajar por todos los Estados Unidos imaginariamente a través de la comida y el buen vino en un festival de comida y vino que hay en el Downtown. Para este sábado traemos tres propuestas, una con Jason, Joshua and the Beholders. Esto será en un lugar que se llama Alapatá o Alapatá. No sé exactamente cómo se pronuncia, pero tiene muy buena pinta. También puedes bailar con música haitiana en Compa on the Roof of the Citadel en Little IT. Umbrella recomienda que visiten los estudios de los artistas en el Mana Contemporary, un edificio que estará abierto todo el día el sábado para que usted visite a los artistas locales en su estudio. Es muy interesante, yo he estado en ese lugar y es súper bonito y la verdad es que me gustó muchísimo. Lo recomiendo. Para el domingo, trae una propuesta Umbrella que me encanta, es para sudar y para conocer nuevos amigos. ¡Qué amigos! ¡Oh my God! Hay un entrenamiento aquí que le llaman el entrenamiento de las bestias, una excelente ocasión también para practicar tu inglés. Se llama The Beast Workout. Es gratuito y es en Wynwood. Es un lugar interesantísimo que se llama The Hideout y que tiene una pinta fantástica. Hay que ir, hay que ir. Y además, unos amigos que se pueden conocer. ¡Oh my God! En fin, para este domingo también te invita Umbrella a tomarte una bebida gratis antes de cantar con todas las fuerzas de tu corazón en el Sweet Caroline Karaoke Bar. Y de paso, a ver si traen a Dorian. ¡Oh my God! Más rápido, qué peligro. Pero bueno, este bar también, este bar Karaoke tiene muy buena pinta también. Así que los recomendamos para este fin de semana en el Miami Cultural de Despierta Cuba y Umbrella Art Foundation. Bueno, hasta aquí el Despierta Cuba de hoy. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Compartan el programa. Síganme en todas mis plataformas de redes sociales. En Facebook, Liu Santi Esteban. En YouTube, Liu Santi Esteban. En mi cuenta de Instagram, Liu Santi Esteban. Y en mi cuenta de Twitter, Liu Santi Esteban. Liu Santi Esteban Everywhere. También sigan mi nueva página en inglés, The Cuba Times, en Facebook, The Cuba Times en Instagram, The Cuba Times en Twitter y The Cuba Times en YouTube. Así que los espero por allá. Pronto voy a sacar otro video en inglés. Y aquí nos vemos otra vez el próximo jueves a las 3 de la tarde. Besitos. ¡Libertad! Despierta Cuba, Despierta Cuba, Despierta Cuba ya. ¡Suscríbete! Despierta Cuba, Despierta Cuba ya. Oye, chico, despierta Cuba. ¡Oye, chico, despierta Cuba ya. ¡Oye, chico, despierta Cuba! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira que ya amaneció. ¡Ja, ja, ja, ja! Y mira a todos. Comparte